mi nombre es miguel te gusto si eres nuevo viendo este canal yo te invito a que vea uno o dos vídeos míos si te gustan suscríbete a mi canal miguel te busco y el día está perfecto y tengo un comentario señores gracias por los comentarios positivos que me han dado en mis últimos vídeos pero tengo una aclaración yo pongo en el último vídeo mío yo puse prime que es que voy a subir un vídeo tal día a tal hora es increíble señores que el vídeo no ha subido y ya yo tengo 2 un like señores dejen el odio dejen el odio papá oye deje el odio mi hermano vive feliz deja que tu corazón sane como tú le vas a dar un like a un vídeo que no ha subido eso sí son heires brother pero a este canal es para la gente positiva zambaleros de corazón de miguel te busco así que vámonos a pariciar que este vídeo está rata tal el aire desde ahora llámame que te busco tú tú mismo tú sabes quién tú eres tú sabes quién tú eres papá y yo te invito a que veas un vídeo que yo tengo que se llama inspiración velo mi hermano y después entonces sigue viendo mi canal llámame que te busco nos vamos por el mar directamente hacia miami vamos a hacer ese recorrido nos vamos a ir para el río de miami vamos a visitar downtown y venimos por el intracostal llámame que te busco y los muchachos de la república dominicana con andy y su familia nos fuimos vía cruising para miami llámame que te busco llámame que te busco después de ese recorrido llegamos a downtown miami al río de miami y siempre que uno pasa por ahí siempre es un momento especial uno no sabe si es más bonito momento de día o de noche llámame que te busco y 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 i i ten cuidado que la última vez que estuviste por aquí no te fue bien ¡No! Nada de recordar eso A un amigo mío le mando un saludo Heriberto, un saludo al corazón ¡Llame, que te busco! Saludos a la gente que nos está saludando aquí en el río de Miami ¡Gracias por verlo! Señores, sigue los muchachos en Youtube Bowson. Bowson en la casa Mite crash mite But first I Where is your Youtube channel? Miami Bot Ramp El primo es aquí Manz don't need no friends I got my homies Thought I could trust you I find out you tried to zone me I'm number one up on that court I make regret it y el tráfico era tan grande ese día en el intracostal que había más de 10 yates esperando que abrieran ese puente para ir para Miami. Llámame que te busco. Esta es la islita, como pueden ver siempre hay gente, no importa que fecha del año sea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabamos de llegar a Villacan Island y como pueden ver el grill está encendido. ¡Bum! San Valero Grill nunca puede faltar. Bueno señores y los muchachos están llegando, están llegando los zambaleros y vamos a ver lo que pescaron hoy, vamos a ver. Y cuando esos cubanos salen a pescar es a pescar. Saludos muchachos, es bueno que lo disfruten. ¿Qué les pareció esto hasta ahora? Nos encanta, nos encanta. Miguel nos busca. Miguel, alusa pa' acá. Oye. Llámame que te busco. Llámame que te busco. Oye Joel, uno va a rentarcal. Papá, mira el hombre donde está hoy, mira. Joel, ya tú sabes. Cariño de este lado. Los muchachos vienen desde Dominicana a pasar su weekend aquí y siempre llaman a Miguel te busco. Llámame que te busco. Señores, yo estoy con Livia. Livia desde Pensilvania. Desde Pensilvania, una boricua. Una boricua aquí. Livia, estás en cámara. ¡Bum! Así que Livia, llámame que te busco. No, 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 no. Llámame que te busco. Y los muchachos salieron a dar una vuelta para dejar sus huellas en Villorcan Island. Llámame que te busco. El hombre de San Valero, esto no falla, esto no falla. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!